Música Nunca me iré de tu vida Ni tú de mi corazón Aunque por otros caminos Nos lleve el destino Que importa a los dos Te llevo dentro de mi alma Como un tatuaje de sol Y entre mis penas palpita La llama encendida De tu corazón En una noche callada Te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama Y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas Mi grito doliente La voz de mi alma Que implora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus brazos ardientes Y tu alma encendida A devolverme la vida Que un día te llevaste Con mi corazón Para ti, hijo de mi alma Eduardo, te amo Hijo querido Música Es que tú acaso no escuchas Mi grito doliente La voz de mi alma Que implora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus brazos ardientes Y tu alma encendida A devolverme la vida Que un día te llevaste Con mi corazón Con mi corazón Y tu alma encendida Y tu alma encendida Con mi corazón